¡Ay! 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 Y esto es... ¡Uy mi mamita! ¡Escay! ¡Dos! 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 Ahora sí, vamos a bailar. ¡Éxito! ¡2009! Y a quienes me han esperado, aquí estoy, yo mismo, el loco Pablo, fui mi mamita. Y junto a... ¿Quieren saber? No les puede ser, pero ya mismo, ya mismo, aguanten, mamá, aguanten. Oye, soldado de plástico, ¿cómo suenan esas tumbas? Oye, albergudo, ¿cómo suena ese bajo? No, cari, es bonito, pa' que bailen toditas mis hembra. Y a esos que les gusta copiar, no sean copiones, sean originales. Como el verdadero DJ loco, pues sí, sí, es loco. Y ese bonito estudio, con su lindo sonido. Carajo, ojalá no se olvide de mi banda. Oye, pescuesudo, dale fuerte a sus timbales. Así, así, dale a eso, dale. Destruza, destroza, quiero destrozarle. No ves que este soy mi mamita. Columen todo. Ya, pues ponga la banda, ponga la banda. Ya, DJ loco, ponga la banda. Así, bailarán, guagua, bailarán, guagua, bailarán. Si no les manda calambre, en esas patas. Vea, darán la vuelta, darán la vuelta. Si no le digo a usted, la botella. ¡Cantarán el mudo! A ver nomás, pa' ver. El mudo. El mudo. Poncha baila. El mudo, poncha goza. El mudo, poncha baila. El mudo, poncha goza. El mudo, poncha baila. El mudo, poncha goza. El mudo, poncha baila. El mudo, poncha goza. El mudo. ¿No ven? Yo tan si se canta. Y a esos guanbranjeros. Gracias por poner mi música. A esos desarradios. Gracias, gracias. ¿Cuál que el gocho a tico? ¿Llamarán, me maí? Si está en la cancha, jugando el mudo. ¿Llamarán, me maí? ¿En el baje? ¿O a ese DJ loco? ¡Sai! ¡Uy, mi mamita! Ay, 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 ay se meñe, asi, y esto es, uy mi mamita, iskai, dos, dos, ya, denme un refresquito, pero de timbal, si de timbal, de esos propio, de esos, de esos timbal, que ya va a acabar, ay no acabe, no ve lo que se están meñando allá en el fondo, vea, uy, uy, vea, como no dan nada, allá me voy, allá me voy, hey DJ, vamos.